Saluditos, mi hermano. Gracias por seguirnos y compartir acá con nosotros en directo. ¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato. Aléjense de la entrada. ¿Qué? Ya me oíste. Estás loco. Esta es mi base. No es una base. Es una enorme instalación encubierta y... la admiro. ¿Qué pasó ahí? Me la quedo. ¿Qué? Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿Qué está pasando? ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Vendel? Estás pasando, Gribbs. No hagas eso. No hagas eso. ¿Qué pasa, novio? No necesitamos heridos aquí. ¿Nos estás amenazando? Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. Entiendo qué está pasando. Todos hablamos de esto como si fuera una negociación. No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron... detenidos. ¡Cabrón! ¡De carajos, Graves! ¡Quítame las putas manos de encima! ¡Vete, Jolly! ¡Sal de ese lugar! ¡Sup! ¡Vete! ¡Qué putas está pasando, Graves! ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error. No tenía que acabar así. ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo! ¿Qué pasó ahí, hermano? ¡No! 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 ¿Dónde está el dañín? ¡No! 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 Enviando transporte a su ubicación para los prisioneros... ¡Necesitamos refuerzos en la Plaza Norte! ¡Ahora! Aquí Bravo 7-1 a ciegas, prueba de radio, ¿me copian? Ghost, aquí 7-1, ¿me copias? ¡Mirada, Ghost, ¿dónde estás? ¡Ah, maldita! No, está tocaísimo el vago. Está tocaísimo. Aquí Ghost, ¿me copias? ¿Johnny? ¿Johnny, me copias? Afirmativo. Pensé que habías muerto. ¿Estás herido? Estoy bien, tranquilo. Estoy bien. Averigüemos que también estás. Conserva tu sangre, necesitarás cada gota. Gracias por el consejo. ¿Qué? 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 Vamos, por aquí. ¿Dónde estás? Hay una iglesia. Voy para allá. Encontrémonos ahí. Deberás improvisar para sobrevivir. Ponlo junto a sus amigos. Graves y Shadow están matando a todo el mundo. ¡Nadie se mete con resultados! Esto es tierra de las semanas. ¡Esc Randwercen! Y a nosotros. ¡Esc Randwercen! ¡Escardero, inbécil! ¡Estas calles son nuestras! Házlo. Maldita sea Matando civiles, hijueputas Los muchachos encontraron policías corruptos por aquí Vamos a hablar con ellos, ¿quieren? No sirve La puerta está cerrada Busca suministros, cosas para hacer armas Bienvenido a la guerra de guerrillas ¡Santo cielo! ¿Qué ves? Una masacre Pobre infeliz Encontré una cuerda Es un buen inicio Sigue buscando Rompí una cuchilla de ventilador Ata la cuchilla con la cuerda Podrás hacer palanca para abrir una puerta Parece que ya has hecho esto antes Años de experiencia Listo papi, vamos por ellos Para abrir esa puerta Rompí la cuchilla ¿Abriste la puerta? Afirmativo Bien, mantente alerta Hay más de donde salieron esos Somos la policía ¿Quién te crees que eres? Sácalo de aquí Vamos, ven aquí Ya estás conmigo Calma ¿Y qué tenemos aquí? Grave está ahí El hipoputa Tenemos más policías Policías ayudando a los cárceles Mostremosles cómo acabamos con la corrupción Encantado El sin nombre Los matará por esto No, no El sin nombre no es bueno, amigo Santo cielo ¿Qué es esta vaina? ¿Una cámara o qué? Linterna Encontré una linterna Estaba cerca de... Su dueño anterior Bien, cuidado Puede alumbrar tu camino Pero llamará la atención Oh... ¿Cuál es tu estado? Los mercenarios están matando a todos Son crímenes de guerra Me dan ganas de cometer unos cuantos crímenes de guerra Una tiranía Intolerable Creo que tendremos luz verde para ir tras estos tipos Se acabaron las luces verdes, Johnny Estamos solos El de Alejandrito ¿Qué hay de Alejandro? Puedes confiar en Alejandro Pero Graves lo tiene en custodia Si es que aún vive Después de esto, Alejandro no confiará en nosotros Ya veremos Mejor primero asegúrate de que puedas confiar en ti mismo Buen consejo, teniente Cuando crezca, quiero ser como tú Sé mejor que yo, Johnny Lo seré Lo seré Bien, viejo ¿Crees que viviré tanto? Seguramente no No sea tan marica Qué moral tan igueputa me das A mi teniente Qué moral me das Necesito Necesito metal para crear otra Bueno, metadí, Kukuraka Acá está Acá está Bueno, se puede abrir Listo Listo Ahora sí vamos a crear ¿Qué hay por acá? No hay nada No hay un culo, hermano Hijo de puta Perro malparido Me asustó Marica Chandos Copiado Todo despejado Mierda Te vas a engañar Voy a echar un vistazo Es el perro de la habitación No veo nada Me quedaré Por si acaso Perdió el año, papi Perdió el año Perdió el año Ay, ¿qué pasó ahí? Perdió el año Ni qué huevos Me mató, güey Me mató Tocó buscar un arma afilada Voy a echar un vistazo Es el perro de la habitación No veo nada Me quedaré Por si acaso ¿Viste ese perro encerrado? Ese animal Si ladra, disparale Y reposiciónate rápido Que no te descubran Qué sangre fría, Simon ¿Qué tiene dos patas y sangre? ¿Qué es? ¿Qué? Medio perro Lamento haber preguntado Qué chiste tan malo, parce Necesito algo afilado Para matar a este loco El man se fue Ya, hueco Tratese quieto ¡Sería de la cama! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Larra! Informe de la situación Afuera, callejón cerrado Mantente oculto para que no te vean Copiado Puede que te den un premio por esto Una medalla La iglesia está al norte de la ciudad Preparé una posición de francotirador en la torre de la iglesia Busca la forma de llegar y quizás sobrevivas No te resistas, ¿comprendes? Escúchame, cabrón Estás cometiendo un error muy, muy grande ¿Te gusta trabajar con narcos? Esto no es delito ¿Te gusta el dinero? No, no Mucho dinero, ¿no, güey? Por favor Grace está matando policías Ahora es juez, jurado y perro Un saludo, parcero Gabo, un saludo Una botella Es una buena distracción Aquí está tranquilo Los narcos salieron de dos Aunque no son ellos los que me preocupan Por la una, a la una Tire una botella Un lleno de maravilla Te lo dije Presta atención y tal vez aprendas algo Está demasiado tarde si lo ves Ya estarás bien muerto Vaya, papi Vaya, mire, vaya, mire Eso, eso, eso Vaya, vaya, que usted es Ahora lo quiero matar todavía Listo Confisqué un poco de cera Podría resultar útil ¿Para qué quiero la cera? Obviamente no podemos Obviamente no podemos Fabricar nada Llamo a esa botella ¿Qué es por acá? No hay nada, parcero No hay nada El idiota con la máscara Y el otro lépreco Ya te lo dije ¿Cierto? Este es uno de esos sujetos con pata Se llama Tartán Es un sujeto con vestido Eso es todo lo que sé ¿Flot? ¿Copiado? Adelante Dime que hallaste algo Zona segura Recibido Esta sí fue puta iglesia Pero, ah Busco una arma afilada ¿Dónde puedo encontrar Una arma afilada Aquí en esta monda Bueno, por acá Hans es una tienda Es una tienducha Una trampa, eh Trampa para ratones Podría encontrarle algún uso Es muy útil si se usa como detonador Para hacer explotar algo Así es, Johnny No es un ataque aéreo Pero servía Aquí estoy ¿Cuál es tu estado? Trata por aquí Entendido Bien, veré que sucede Pero marica, métase Ah, me van a matar Me lo quedo Encontré productos químicos Júntalos con un poco de cera Y tendrás una bomba de humo Una distracción tóxica Brutal Brutal Me gusta Te aseguro que a ellos no Dani Situación Despejado aquí Procibido No 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 No, 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 no. Vamos por acá mejor. Hicimos un culo. Ya nos mataron. Por ahí no era. Por ahí no era, ¿sí o no? Por ahí no era. Dani, prueba de comunicación. Precibido, adelante. ¿Alguna novedad? Despejado aquí. Precibido. ¡El enemigo está aquí! ¡Muy bien, muy bien! Ghost, ¿te falta un cuchillo? Varios. Creo que hay uno. Algunos de los Shadows muertos son obra mía. ¿Pasaste por aquí? De camino a la iglesia. ¿Y me dejaste? Estoy acostumbrado a trabajar solo. Creí que no había que dejar a nadie atrás. Solo ve a la iglesia. Intento mantenerte con vida y sacarte de aquí entero. Alguien debe sobrevivir para contarlo. ¿Cuáles son mis posibilidades? No me hagas apostar en tu contra. Aún te queda un largo camino. ¿Pero por qué no se lo ha hecho? ¡Qué de acá, qué de acá! Esto es útil. El que busca encuentra. ¿Qué encontraste? Pólvora negra. Bien. Esto podría ponerse interesante. Viene, viene. ¿Hay algo? Están escondidos. Sé que están cerca. Uy, por puta. Me dio, me dio, me dio, me dio. Me dio, me dio, me dio. ¿Dani? ¿Copiado? Te oigo. ¿Situación? Todo tranquilo. Recibido. ¿Estás por aquí en algún lugar? ¿No es así? ¡Hijo de puta! Uno menos. Bien. Le quité el arma. ¡Bueno, hijo! Parece que estás teniendo éxito, Johnny. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Está muerto! Hay un hombre muerto. Es Chris. Esto es útil. El que busca, encuentra. ¿Qué encontraste? Pólvora negra. Bien. Esto podría ponerse interesante. Cambiamos la técnica. Cambiamos la técnica. Por aquí no hay más salida. Creo que es la de estos locos. ¿Dónde están esos cifre putas? Zona segura. Zona segura. Puta, me dio esta rata, vamo ¡Para aliquilarlo! ¡Nah! ¡Está muerto! Está difícil, está difícil el pedacito Acá cogerse si los putas son solos, güey Necesitamos esa arma, como sea Ahí viene, espérenme Adiós, 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 adiós ¿Qué mierda fue eso? Adiós, adiós, adiós ¡Los encontré! Uno menos Bien Le quité el arma Buen trabajo Parece que estás teniendo éxito, Johnny Elige bien tus disparos y objetivos, Johnny Las armas hacen ruido ¿Qué carajos fue eso? ¡Ay, carajo! Mierda Vamos, McTavish Lo quedaría por un silenciador Usa lo que tienes con inteligencia Ese es el truco ¿Te sientes débil? Un poco sacudido, señor Graves intentó matarnos Espera Bien, vamos, bien Vamos, bien Por aquí no se hace nada, ¿no? Por aquí está todo Si ya entramos por aquí Lo que toca es pasar por el callejón de allí ¿Dónde está? Puta, ahí viene, ahí viene el otro, ahí viene otro Ghost ¿Despejado? Eso parece Mantente el guardia y siga avanzando a la iglesia Por acá hay otro Listo, ya la coronamos Vamos Vamos a tocar caminar suave Porque el vago está muy tocadito La iglesia es la del frente, ¿sí o no? El cielo se cae aquí afuera ¿Qué quieres decir? Está lloviendo a cántaros Entonces dilo Eso hice La lluvia es buena, cubrirá tus huellas También las de ellos Preocupémonos por ti, Johnny Entonces sí te agrado Me agradas vivo ¡Hijaos de puta! Mucha loca, hombre Amina, ¿no? Ya estaba encima de ella El cielo se cae aquí afuera ¿Qué quieres decir? Está lloviendo a cántaros Entonces dilo Eso hice La lluvia es buena, cubrirá tus huellas También las de ellos Preocupémonos por ti, Johnny Entonces sí te agrado Me agradas vivo Una escopetita acá Una escopetita, pero ¿Qué pasa, vio? ¿Por qué no salta? Voy adentro Recibido Toma lo que necesites Para sacártelos de encima Sí Precioso Comprensor Ahora sí Dust Soap Encontré un cable trampa conectado a una escopeta Lo desarme y tomé el arma Muy bien pensado, Johnny 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 Graves está trabajando de noche para encontrarnos ¿Por? Graves está involucrado Sea como sea Esto es un desastre sin precedentes Tenemos que investigar a fondo Fuego preciso y letal suele resolver estas cosas En este momento no es seguro aquí Ahora mismo No es seguro en ningún lado Puede ser de utilidad Quieto Recogí algo de cinta Muy útil Por si tengo que envolver un regalo Algo así Llévala contigo Hijo de un maldito demonio Está bastante Tenebroso esta misión Tenebroso esta misión ¿Qué le pasó papi? ¿Le metieron un tiro? Relájense ya Déjese ir Déjese ir Déjese ir Aquí lo de ese ir papi Ya No pelees Sí Sí Carajo Tengo que hacer una Ay no hay como hacer una Necesitamos una cuerda para abrir esa huevonada Hay algo bueno ahí Necesitamos cuerda Aquí ya estuvimos ¿no? Sí Ahí debe haber algo bueno No hay nada No hay nada No hay nada Después me encontré un pedazo de cuerda Para poder hacer el El coso ese que necesitamos Ok No hay nada No hay nada Absolutamente nada Señores O sea que esa caja la vamos a dejar así como está No se pudo Como así no se va a poder abrir de un balazo hombre Vámonos O acá Estoy en la cafetería Tráeme Ingleses idiotas No podemos No podemos Me deberás una por esto ¿Por qué? Estoy solucionando tu problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela ¿Mostrar mi cara? Sí señor ¿Negativo? ¿Eres feo? Todo lo opuesto Lo dudo A estos dos maricas Peleando por la máscara El otro huevón Paren como huevones Paren que no fueran homosexuales Este par de locas Hombre También necesitamos Necesitamos lazo Necesitamos Cuerda Si no No podemos abrir Nada de eso Y nos interesa Que lo que hay ahí Quitamos Cuerda Y no hay Ah vamos De esta mierda Ah Un quieto No llegará muy lejos Es de la 141 Sigue siendo peligroso Ve a la izquierda Entendido Voy ¿Estás aquí? No es tarde para rendirse Johnny Este lugar está lleno de túneles Uno de ellos sale al otro lado de la iglesia Pero el túnel está inundado Prepárate para el agua fría Qué emoción ¿Dónde diablos se metieron? Ahí viene 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 Uy 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 Está muerto Ustedes dos Revisen ese almacén No tiene arma No llegará muy lejos Es de la 141 Sigue siendo peligroso Ve a la izquierda Entendido Voy ¿Estás aquí? No es tarde para rendirse Johnny Este lugar está lleno de túneles Uno de ellos sale al otro lado de la iglesia Pero el túnel está inundado Prepárate para el agua fría Qué emoción Con permiso Pero necesitamos cuerda Necesitamos cuerda Para poder ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Prueba de comunicación Adelante Situación Nada por aquí Copiado A la catedrilla Ya fuera, ya fuera Viene alguien, viene alguien, viene alguien Uy fue puta Dos Tres ¿Lo ves? No puedo verlo Despeja esta zona Te copio Qué carajos Nah Puta hombre Con permiso Uy no, pero de dónde Está dura, está dura Con permiso Con permiso Con permiso Uy, pero es que hay de todos lados No marica No puedo hacer No puedo hacer bulla Ya me di cuenta Son muchos Con permiso ¿Qué carajos? Hay un hombre muerto Es Jason Está difícil Buedan Prueba de comunicación Adelante Situación Nada por aquí ¿Qué carajos? Hay un hombre muerto Es Jason Registra la zona Informa si encuentras algo A todos los Shadow Aseguremos la zona Tenemos una posible amenaza Hijos de puta No marica Abatido ¿Qué carajos? Qué carajos Es que hay muchos, pero hay muchos. No, parce, es que son muchos. Ya lo que hay, ya lo que hay. No, por favor. Vamos a matarnos acá, hijo de puta. Tocó matarnos acá. Tocó matarnos acá, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí tocó matarnos acá, hijo de puta. Aquí tocó fue matarnos, viejo. Y es peleando. Quedé cuento de sigilo en el equipo de puta. Aquí es matándonos. Y vengan, hijo de puta. Es que aquí los atiendo. A uno por uno. Uno por uno los atiendo. Uno por uno los atiendo. ¡Pero sí que vengan! ¿De dónde salen tantas ratas de estas? Ya, ya. Dejemos de mariquear con eso. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, güey, ¿dónde están los túneles? Toma 35 metros de túneles. ¡A cordón en el área! ¡Busquen! ¡Busca en esa dirección! ¡Qué chato! Está difícil, está difícil la vuelta Está difícil pero no es imposible Encontré aceite Aceite, una botella y soga para la mecha Es hora de un cóctel Y soga, ¿dónde conseguimos soga, papi? Ese es el problema Ese es el problema, ¿dónde conseguimos soga? Y toda esta mierda está con candado, güey Cerrado Soga es lo que necesitamos Ah, por fin No, esto no es soga, pues Lleno de qué Soga no tengo Ay, mentira, sí tengo Yo soy un bobo, mano Yo matándome la vida Adrenalina Uy, qué bien, qué bien Una palanquita, una palanquita que eso nos sirve para algo Uy, ya camina rápido el barco Ahora sí Eso es mío Uy, sí que hay muchos ahí Uy, nos vio, nos vio, nos vio Nos vio, nos vio, nos vio ¿Qué pasa, muñecos que no se vinieron? Uy, por puta Qué gallada Oh, no, no, tranquilos, tranquilos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar, señores Listo, mijo Nos fuimos de acá Ghost Adelante, Johnny Ghost Tendrás que acercarte y encontrar los puntos débiles Uy, maricas, nos van a hacer una arma Una ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los perros? Está loco, está loco, está loco el vago Vamos, andenles, andenles Tiene una escopeta Lo veo, ahí Tío Listo, ahora sí, hijo de pucha Vamos a recoger munición Va a recoger municióncita ¿No hay, no hay? Sí, sí, sí Todas locas que matamos Tío Frey, ¿cómo vamos? Vamos Tío Frey, ¿qué es loco, está 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 lo Listo, papi Vamos para arriba Concentradito, concentradito Claro, es que aquí toca es en la juega Porque no nos dan de baja Ya tenemos mero fusil Ahora sí es que vengan todos los que quieran Ya lo veo Bien, vas por buen camino Sigue adelante La zona está bloqueada, Ghost Por aquí puedo pasar, Teniente Los Shadows están en todos lados Los contendré hasta que nos reagrupemos delante de la iglesia Y consigamos un vehículo de extracción Afirmativo Hazlo sufrir, Johnny Ya casi lo logramos ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Tengo uno cerca de la iglesia ¿Cómo te dejaste escoger así? Madre mía ¿Fuiste tú, Ghost? ¿Quién más? Eh, ya Ya denme un... ¡Miro! Ghost, ¿me copias? Tenemos compañía en la iglesia No tiene razón de estarse ¡Fue a los soldados! ¡Fuiste! 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 Es que eso tiro a tiro No, eso se me va a ir a 3 Ah, pero esto Ahora sí, ya lo tengo tiro a tiro Ahora sí, esa mierda, que me rinda, que me rindan Esto, hijueputas, ahora sí Bueno, pucha, nos mataron, güey Nos mataron, güey Afirmativo Hazlo sufrir, Johnny Ya casi lo logramos No, 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 está duro, está duro Está durísimo Puta mierda No tocas como salirnos de ahí, ¿sí no? Que diría yo Madre mía ¿Fuiste tú, Ghost? Que no Pero salga de ahí Sí, toca salirnos de ahí Toca salirnos de ahí Toca salirnos de ahí Necesito cargador Atacando A puta, ahí la bolsa Respira Dios, ¿me copias? No, marica Es que esos vagos tienen Recibidos Esos vagos tienen Tienen armadura Bota la plaza otra vez Aquí están las donas Aquí están las donas Aquí, aquí, aquí Aquí están las donas Aquí está un invitado por allá En lugar, en esta zona ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pucha! ¡No! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡No! ¡No! ¡Las malas no son infinitas! ¡Tengo 60! ¡90! ¡No! ¡Tres proveedores! ¡No! ¡Tampoco recombinado caí de puta! ¡Como alma que lleva al diablo! ¡Como alma que lleva al diablo! ¡Porque no nos pongo a enfrentar! ¡Oh! ¡Ayúdame perro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame perro! ¿Dónde está? ¡Por dónde me voto? ¡Puta! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Ayúdame! ¡Areca! ¡Vara a matar! ¡Paro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Piro! ¡Ahora mierda! ¡Esa mierda! ¡Tocó! ¡Tocó papi! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Atención! Saben que estamos aquí y quienes somos enviarán a más ¡Contacto! ¡Adelante! ¡Los veo! ¡En el callejón! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Está lejos! ¡Busca un vehículo que podamos usar! ¡Está lejos! ¡Puta! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡No crean que está fácil! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Vamos! ¡Atención! Saben que estamos aquí y quienes somos ¡Enviarán a más! ¡Contacto! ¡Adelante! ¡Los veo! ¡En el callejón! ¡Ya tienes Johnny! ¡Busca un vehículo que podamos usar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Concentrado! ¡Concentrado! ¿Por qué? ¡Está todo concentradito! ¡Concentradito! ¡Uf! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¡Más! ¡Ato el carro! ¡Vamos! ¡A adelante! ¡Hay una camioneta con las luces encendidas! ¡La veo! Yo conduzco, Johnny, a mi lado. ¡Felicidades, Johnny! ¡Lo lograste! Lo logramos, Teniente. ¡Sujétate! ¡Vaya forma de hacerlo! ¡Cuidado! Gracias. Conduce. ¡Yo puedo! ¡Suscríbete!